El presidente de la República, Danilo Medina, dijo que la estructura criminal del narcotráfico ha penetrado con su poder a muchos estamentos del Estado, incluyendo militares, policiales y personas de cuello blanco que están ligados a este negocio. Palabras que fueron criticadas por José Aramis, dirigente del Movimiento Integral y Social MIS en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Es que cuando los seres humanos pierden la razón, tienen muy pocos argumentos para convencer. Porque el presidente de la República no fue capaz en sus declaraciones ni siquiera de hacer el más mínimo análisis de lo que caracteriza a la sociedad dominicana en el día de hoy. Él no tocó los elementos causales. Es posible que eso que él señala tenga que ver en cierta dimensión, pero no lo es fundamental. Porque lo primero es que la situación de descomposición de la República Dominicana tiene que ver con factores multicausales que, si no se busca la causa para determinar con exactitud a dónde están las raíces del mar para enfrentarla. Entonces, lo que siempre vamos a vivir es oyendo los mismos discursos, la misma salida salomónica que le dan a la situación. Pero yo me sorprendí porque Danilo Medina para mí es un político, más que un político enganchado, un político que ha hecho carrera a tiempo completo toda la vida. Y cuando yo lo veo dando esta declaración, digo, pero ¿cuál es la esperanza que tiene el pueblo dominicano si, por desgracia, Danilo Medina volviera a reelegirse y continuar en el poder? NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.